Que linda esta la mañana hoy, mira mi amor Mira, ven, ven Ya salio el sol Que linda Si fue cuando nos levantamos estaba un poco oscuro, por verdad, en medio salía fue Ay, tan chulo Pero mire, el sol esta alumbrando bien Si, claro Que linda Ay, hoy me siento entusiasmado a trabajar otro día, madre Es así mi amor, un poco depredado, pero ahí estamos Si, como más, acordate que al niño no lleno, tanto Acordate que al niño se siente extraño en esta casa todo el día Pues si, si Pero yo sentía, o sea, más o menos No, yo también, aparte no me importaba, pero la noche estaba la noche porque estaba feliz Porque mañana traíme que estoy Si, yo tenía que ir a la puerta del niño Si, yo no Y ahora ya somos una familia completa y feliz Si, la verdad que si Darwin Ahora que pues, Olga, pues me trajo al niño, ya esta conviviendo más con nosotros Si, pues Que genial Antes fueron los otros dos lados, pero Ahora ya que esta el niño aquí, ya Ya me siento más feliz La verdad que ya está Ya que Olga lo dio Ya me siento súper, verdad mi amor Ya lo dio el espacio, digamos que, ¿sabes el niño? Si, claro que si Claro, esta el niño, sí Ay, está el niño Venga bebé Ay, está el niño Sí Tal vez ya le hacía falta también a los brazos Si mi amor suyo. Ay claro que si, el cariño, 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 pero usted no se ha de pelar mucho, porque usted roncava, es bueno que no me acuerdo que estaba mi hijo, pero si roncava, que a usted me despertaba el niño con su ronquido. No me acuerdo yo como, ya estoy descubriendo que usted si ronquía, no, no, pero no hablo. No, mejor que ni vaya a hablar, porque una vez que le salgan cosas, yo no quiero darme cuenta. No, vamos a decir nomás, mi amor. Si va porque, yo no se que hablo, ni rojo, que es raro. Si, es raro que no sepa que está dormido. Ay ay ay, siento que. Tiene días de no rasurar, al final, ya le está creciendo la barba. Ni me había dado cuenta, ni me había dado. Ni me había, pero, ay ay, ya. Ya lo siento ahora 10 para el trabajo, mi amor. Si quieres buscarlo por la hora, puedes ir a trabajar para que llegue un poco temprano, mi amor. Y otra vez se van a caer las cosas. Si, porque la verdad no la voy a dejar a la tarde otra vez. No, madre, yo siento un truco ahí. Vaya, que ves que así tienes que ir bien preparadito, porque no me soléis. Ya buscó todo? Dele una media afilada a eso, porque no me va a poder machetear los palos. A ver a que lo ponen a hacer ahora, amor. A ver, yo voy a dar lo que menos. No, pues si. Si, me voy a hacer trabajo así, mi amor. Lo que sea, oiga, no voy a andar tremendo. No, porque te lo voy a hacer. Vaya, hay que hacerle frente el trabajo, porque. Algún día, pues mire, hay. Si alguna señora por acá necesita que yo le lave la ropa, le vaya a plancharme y quede usted con el niño y yo voy. Amor de sobrevivir, mi amor, que no solo usted va a llevar el cargo. Ya que la lima está bien. Si, mi amor, tienes filo. Ya, 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 me siento más que preparado para estar ahí trabajando. Oiga, tu chiquita. Tienes que trabajar más con ganas para la leche del niño. Si, ya, pues ya otra. Otra rochita más. Otra, otro, otro granito. Pero él ahorita es de la leche, mi amor, él no. Si. 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 Al que un poco calaceado yo le tengo, pero. Hay arba fila al llegar, mi amor. Allá lo voy a ver, si. Si. Allá al llegar le da una media fila, porque hay al patrón que usted lleva. Por, porque si. Si. ¿Quién es filo? Si, mi amor. Si, mi amor. Oiga, yo lo llevo preparado, mi amor. Si, mi amor. Oiga. Oiga. Tome bastante agua, porque acuérdese que no puede asolear, mi amor. Si no, me va a padecer de los riñones. Si. Ojalá que el patrón. Bueno, oiga, no sé qué trabajo me va a dar, pero. Ah, pero usted haga lo que sea, mi amorcito. Bueno, mi amorcito, yo creo que vamos a ir yendo y. Ah, pues mi amorcito. Ay. Cuidese. Salud, dígame. Salud, dígame. Entonces ya voy a venir, mi amor. Con cuidadito, bebé. Va, pues está bien, mi amor. Salud, dígame. Salud, papi. Salud. Salud. Ya va, mi amor. Ya voy a trabajar al papi, para que traerle papi y tío para la leche, mi. Ay, mi amor, yo se me enojo. Lo bueno es que ahora desayuno antes de ir y así no voy a dejar el desayuno, mi amor. Pero ya con usted me costaría más estirura y para allá, para los montes, pero. Ya desayuno, viejo. Ya. Se trajiste café en su pancito, pero ya. Vamos a preparar algo para el muestro, papi. Cuando me diga, sí. Así. Vamos, vamos a ver qué hacemos. A ver. Pues no, hombre, que. Pues. Estoy un poco algo sorprendido, la verdad, pues. De ver muchachos que, pues, ayer andaban, pues, allí, pues. Entusiasmados, pues, por buscarse, por encontrarse una chamba, pues. Y, pues, no, pues, me gustó el trabajito que me hicieron ayer. Como creo que van a ver ganas de seguirlos acomodando, pues, dándoles trabajo, porque. Yo veo que el trabajo, con esa gente así, pues. Me superando mi trabajo. Estos, estos, estos. Estos chamaquitos. Le ponen afición al trabajo. Y este Carmelo, pues, últimamente. Está portando algo, algo mal, pues. Porque. Ya no, ya no se sabe. No se presenta a la misma hora. Hoy tenía que estar desde las cuatro de la mañana. Y no se ha hecho presente, pues. No se que habrá pasado, pero. Algo tenía que haber hecho él, pues. Hacerme saber de que no iba a poder presentarse siempre a la misma hora. Pero a todo esto ya es tarde y no ha venido. Eso creo que lo vamos a tener que hablar. Como le dije, que. A mí me gusta que el mozo se presente a la hora, a la hora indicada. Lo voy a, lo voy a tener que. Lo voy a tener que cambiar los datos de puestos. Ya veo yo que como que. Me está faltando mucho allí. El respeto allí. Con, con, con. El respeto al trabajo allí. Ya muy tarde está presentando. Y estos muchachos. Estos muchachos que me hicieron ese trabajo ayer. Pues me gustó como trabajaron. Y bueno. Voy a seguir. Voy a seguir probándolos en nuestros trabajitos. Para, para yo saber si. Qué tanto, qué tanto saben estos muchachos. Lo hacer, pues. A mí lo que me interesa, pues. Que el trabajo. Eh. Que ir sacando todo el trabajo que tengo pendiente. Pues. Me hule, me hule. La manera otra de Anita. Digo porque. Me gusta y asegura que cuando quiero venir a nadie. Y. Y yo le espero y las quiero mucho. Y yo por eso no me voy a trabajar. De nada que ella no pase. De nada que ella no pase. Bueno, estoy aquí. Hola. Hola. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Bien, gracias muy bien. Sí. Siempre. Por allá. ¿Usted por trabajo o yo? Sí, por trabajo. Por aquí estoy descansando. Está bueno. Ajá. Es verdad que. Usted siempre sabe pasar. Y entonces. Y yo. Ah, sí. Tal vez los miramos por aquí. Nos platicamos un platito. Y. Hubo una alegracia y poquita. Dijo. Una vista. Refrescarse y un poquito. Y entonces. Tal vez usted que es alegracia. Yo no. ¿Y por qué fue Dionita? No. No le dije. Usted comió esposo. Pero mire Dionita. Recuerdese que. Yo. Debo decir así. De. 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 Dijo. No. No, 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 no. Tampoco, tampoco, no. Por tus otros, por su他们. Recuerdesedadάνoo porque. Recuerdese. No, Recuerdese que yo me gusta verdad. Yo siempre sigo verdad haciendo. Favores a usted dijo porque. Yo. Dije voy a ser un día va. Si, pero yo le dije a usted. Y peutase. Yo no lo quiero a usted. No me gusta. Usted tecnol여 poche y yo lo respeto. Si claro. No estoy al contrario. Pero como Recuerdense que. Puele que te verdad. es tan bonita y tan linda que ve a nadie entonces y a uno tal vez a la persona le cae bien verdad pero hay veces que uno va sencillamente uno con penita le habla a la persona que no te guste pues si carmelo pero yo le digo que yo le agradezco todo lo que ha hecho por nosotros pero la verdad es que a usted no me está gustando porque usted lo ha hecho como con interés conmigo y dice que un poquito dije va que si luego comenté el suyo y dije va que algún día va que van a platicar diferente porque está tan linda que se vea que el nuevo carmelo respete yo respeto el estante de su vida si por eso que está agarrando en la mano ahí es que respeta no pero me acuérdese que hay veces va a ver tan bonito que existe ya le dije que es que está muy corto y así que no está bien porque si yo también cocinero va a ver también porque aquí anda trabajando pero es tan preciosa que se vea que algún día va que es que la pueda encontrar dijo va que entonces yo no le he dicho nada no pues yo está diciendo que yo le dije yo no le he dicho nada porque recuérdese que es tan bonita que es y no lo que yo ya le dije es que ya no me siga tocando que yo tengo mis voces que yo los despeto y hasta allí si yo estoy de acuerdo y le agradezco todos los favores que nos ha hecho porque dije algún día dijo que tal vez la puede encontrar al último yo no le he dicho nada así que no diga que yo dije buenos días buenos días buenos días buenos días qué tal bien y qué tal esa empresa se encontró ya bordeño ya bordeño está esperando ah pero y el balde el balde allá lo dejé y como lo solté a los chivos y para qué lo soltaron es que usted no fue usted me iba a decir vas a ordeñar vaya porque yo usted vaya usted dijo que iba a ir a ordeñar yo estaba allá dijo que ya con la leche iba a venir pues sí pero nos quedamos que usted iba a llegar a enseñarme cuantas pacas enseñar porque usted me dijo solo le voy a dar de tarea 10 pacas entonces llegó el otro y el otro la ordeñó la piel entonces yo como que no llegó yo me vine yo le digo ah porque dice que los chivos se van a empachar porque tanta leche dijo si pero quedamos y usted me la iba a ir a decir esto por ejemplo vaya a agarrar los telos para nosotros si pero que porque de trabajo a trabajar me sorpresa encontrar pues no sabía que estaba aquí si usted tiene el otro con sorpresa como Karen acuérdense que me ofreció usted una amistad muy bonita por eso pero solo amistad no le dije que si me podía por eso yo que le estoy diciendo yo solo simplemente le decía si pero usted ya va con otra intención no pues bueno a mí no me gusta incomodarla entonces ya me voy va porque le da bien pues ahí está el camino entonces yo ya me voy está bien entonces pero otra vuelta no me vaya a fallar porque me hizo es que mire si los chivos se van a empachar y como tanta leche hay disculpas pero ya me voy dijo va que iba a hacer el trabajo al último y si no salió bien todo va si no salió bien todo va si no salió bien y además que yo también voy también que no va a seguir escuchando porque está muy bonita está muy bonita está muy bonita que es super lindo está bello ay mamacita usted fue mejor triste grande buen día patrocito buen día buen día buen día esperándolo ah por aquí estoy listo me encantado ya pues ya pelear con la tarde otra vez No tanto, pero aquí estamos. No, pero no todo. Siempre el mismo problema. No, hay unas cosas en el camino. Ah, ¿sí? Sí, pero ya estoy listo para la gente que me pone a trabajar. Déjenme decirles que hoy lo voy a felicitar, porque hoy viene como un hombre que sí quiere trabajar. Sí, hombre, como que ayer... Viene con sus sombreros puestos, su buen corvo y su cuchumba. Gracias, don Carlos. Y viene bien. Bien preparado también con sus vestuarios. Gracias, gracias, don Carlos. Bueno, bueno. Gracias. Sí, hombre. Trae bien afilado ese corvo. Ah, pues. Porque ahí donde va a trabajar, ahí está. Buenos días, señor Varela. Ah, buenos días, hombre, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, mire. Sí, es que... Bien por una, pero mal por otra. Ah, dígame. ¿Qué le pasó? Pues me siento un poco mal porque... Pues no voy a ganar el día de hoy. Y por eso... Y mira que... Y qué pasa, pues. Pero yo siento que aquí no es culpa mía, no que... de su capataz que tiene. ¿Qué pasó con mi capataz allí? ¿Le dijo algo? ¿Lo regañó o qué? No, lo... Va a tener que... Él me dijo... A mí... Este... Que me iba a dar trabajo para ordeñar diez vacas. Sí, esa fue la orden que yo le di a él. Pero... Bueno, entonces... Yo me presenté... Imagínese, estoy desde las cuatro y media de la mañana ahí, esperando. Me dijo, yo le voy a enseñar a las diez vacas... Cuáles son los chivos de las vacas para que usted ordeñe. Y no llegó. Pues no se ha hecho presente todavía. Llegó. Y pues... Yo allí me estuve y me estuve... Qué barbaridad, qué barbaridad. Ya... Ya son varias las que me está haciendo. Nada, a ver. No sé qué problemas tiene porque tampoco me los ha dicho. Pero esto ya no me está... Ya no me parece que sea lógico. No sé si lo ofendan... Yo viejito, le digo. Sí. Pues... Sí, hasta algo viejo el maestro, pero... Pues... Esa no es la base. Ha sido un hombre puntual. Ah, pues de ahí me vengo... Me vengo... Y lo encuentro enamorando a una muchacha. Ah, entonces... Ahí está abrazado y un palito... Y empezó... Lojo. Lojo. Lojo.